Subidas moderadas en las bolsas europeas a media sesión que son del 0,5% en el IPEX 35. Dentro de nuestro selectivo destaca claramente Banco Sabadell que a estas horas se deja ya más de un 6%. El empresario colombiano Jaime Gilinski ha vendido un 2% de su participación en el banco a un precio de 1,20 euros por acción, lo que supone un descuento del 5% respecto al precio al que cerró ayer Banco Sabadell. Los analistas dicen que es muy probable que el empresario colombiano continúe deshaciendo su posición en Banco Sabadell que ahora mismo ha pasado de ser el 5% a ser un 2%. Hasta ahora Gilinski era el máximo accionista de Banco Sabadell. Fuera del ámbito empresarial vuelve a ser noticia el petróleo porque funcionarios de la OPEP están reunidos para concretar las propuestas que previsiblemente se ratificarán la próxima semana en la reunión del miércoles con el fin de recortar la producción del crudo. El petróleo vuelve a subir en esta jornada un punto y medio porcentual después de dispararse el lunes un 4%. Es de esperar que a lo largo de la semana se vayan sucediendo las declaraciones. Ayer subió el petróleo por declaraciones de Vladimir Putin que vayan calentando el precio del crudo de cara a la cita de la próxima semana. Y por supuesto tenemos que hablar de esos máximos históricos en Estados Unidos. El Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq Composite y el Russell han marcado por primera vez desde 1999 máximos históricos a la vez. Buenas perspectivas en Estados Unidos. Acaban las divergencias entre los distintos índices pero continúan aquí en España porque el experto de Bolsamanía, José María Rodríguez, insiste que CAC y DAX cotizan en la primera división mientras que el IBEX y el FUSSIMID, el índice italiano con caídas de más del 20% en el año, cotizan en la segunda división.